¿Cómo están? Soy Alexander Zavala de Viajar a Coveñas y hoy estoy desde el puente de la Boca de la Ciénaga y hoy vamos a ver las playas de la Tercera Ensenada. Estas son las playas que se llaman así Tercera Ensenada porque están a partir del puente de la Boca de la Ciénaga hacia el lado de Tolujo y todos estos lados de la playa igual que los hoteles y restaurantes que hay aquí en este lado de la playa. Entonces vamos a pegarnos una caminadita, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Aquí en toda esta parte del puente de la Boca de la Ciénaga hay más que todo restaurantes porque la gente suele venir mucho a este lado de la playa por el tema de los tours hacia la Boca de la Ciénaga, hacia la Ciénaga de la Caimanera. Aquí hay una reserva natural muy grande, una reserva natural que se llama Ciénaga de la Caimanera. Es una ciénaga o un manglar donde hay ciertos árboles importantísimos para este ecosistema que se llaman mangles. Los mangles tienen un trabajo muy importante en el lado de las playas que es proteger la playa de la erosión del mar. Anteriormente Coveñas era un gran manglar, acá les voy mostrando un poquitico sobre lo que encontramos, que más que todo son restaurantes típicos de acá en la región. Coveñas anteriormente, hace muchos años, estamos hablando de unos 60, 70 años o hasta más, era mayormente manglar, era mayormente... no había playas, había más que todo árboles de esos mismos que les estaba hablando, que son manglares. Entonces, pues más que todo es por eso que este sitio está acá. Aquí les estoy mostrando uno de los hoteles que se llama Miramar. Y esta sería una de las playas, pues, que encontramos aquí en la tercera encenada. Y les mostramos todo este lado. Entonces, como les vine explicando, el tema de los manglares está hace muchos años acá. Lo que pasa es que, digamos que la civilización, los asentamientos humanos han acabado mucho con este ecosistema grandísimo que había acá. Entonces, por lo que... por lo que, pues, ya no hay manglares como tal, sino, pues, más que todo cabañas y asentamientos humanos. Acá está Cabañas Piedra Mar. Ah, bueno, buenísimo, vea. Cabañas Piedra Mar. Es una muy buena cabaña. Nosotros trabajamos con esta cabaña en el caso de que ustedes necesiten más información acerca. Vamos a seguir caminando por acá para mostrarles un poquitico más sobre estas playas. No nos vamos a extender mucho. Vamos a tratar de que estos videos sean de aproximadamente seis, siete minutos, para que ustedes no se aburran mucho. Vea qué belleza lo que habíamos visto en las playas de la segunda encenada. Lo estamos viendo acá también, que son espolones en té. Estos espolones, pues, hacen que las playas se conserven un poco más de la de la erosión que causa el mar y que causa el aire, ¿sí? Hoy, en especial, el agua está un poco oscura porque hay ciertos tintes que salen del manglar. Los mangles, especialmente estos que hay acá en esta región, se llaman mangles rojos. Y estos mangles rojos sueltan una coloración característica, que es como una coloración café de marrón, y hace que el agua se curta un poquitico de este color. Aquí les muestro un poquitito más de esta belleza de vistas que hay acá. Como les digo, estamos en la tercera encenada. Por ahí en el fondo, estamos viendo el muelle de Tolú. Es un muelle marítimo, pues, es un muelle comercial más que todo, donde traen y llevan mercancía de Colombia hacia otros países o de otros países hacia Colombia. Peguémonos un poquitico hacia la vía, esta vía que está acá sobre esta playa para que miremos entonces los sitios que están, pues, al lado de la playa, en especial cabañas, hoteles, o lo que encontremos, restaurantes, todo lo que encontremos. Y estas cabañas se extienden por toda la playa de Coveñas. Aquí estamos en el hotel Las Palmeras. Esto es una belleza de hotel, que está justo aquí al frente de la playa, con piscina. Y les voy a mostrar la información que tiene el hotel para las personas que pasan por acá, para que ustedes lo miren y tal vez vengan a conocer este sitio bonito que hay. Este hotel Las Palmeras tiene una muy buena playa. Tiene, pues, está al lado de estos dos espolones en té, que ya están un poquitito acabados, pero, sin embargo, pues, tiene mucha playa aún. Y aquí estamos al lado de este otro edificio. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Les voy a mostrar un poquitico. Según lo que les había contado sobre el manglar que había aquí anteriormente, todavía hay unos vestigios. Y de esos vestigios, pues, quedan estos, vean. Este es el manglar. La verdad es que no estoy muy seguro de si es manglar rojo o no, pero sí es una especie de manglar, ¿sí? Entonces, el manglar suelta todas estas raíces y se aferra con fuerzas a la tierra. Y esto hace que el mar y el aire no afecte, pues, la tierra en la parte de adentro. Esto tiene algunas semillitas que les iba a mostrar. Sí, acá viene una. Están pequeñitas. Estas son semillitas que van para afuera. Bueno, no exactamente semillitas, pero más o menos así, parecidas a estas son. Que cuando se caen de la rama, caen clavadas. Es como están normalmente en Baglares, entonces caen clavadas y ahí nacen. Bueno, esta la tienen un poquito como basurero. Lo que les había dicho anteriormente, aquí no hay mucha limpieza de las playas. La verdad es que hay un poco de descuido de parte del alcaldía y de parte del sector privado hacia estas playas. Vamos a mirar qué tip, qué hoteles o qué cabañas la queda acá exactamente. Y podemos dejar este video así. Se llama Cabaña Golfo Azul. Para que averigüen si quieren venirse para este lado. Para que vean esta cabaña que me parece muy bonita. Tiene piscina en la parte de adentro. Y pues tiene esta playita. Me parece muy bacana. Y con esta fotito, con esta postal, la dejamos así. Dejamos este videito así. Para otro próximo videito. Ya saben que me pueden encontrar en Cabañas y Hoteles en Coveñas. Si quieren encontrar una cabaña, un hotel o un apartamento, una habitación en Coveñas. Invitadísimos a este grupo que se llama Cabañas y Hoteles en Coveñas. También me pueden encontrar como viajar a Coveñas en Facebook, Instagram y pues aquí en este canal. Muchas gracias. Hasta luego.